Entre otras cosas, por ejemplo, una de ellas es por parte de Vibra México, que es la que va a salir del Auditorio Nacional, y bueno, pues obviamente también exigen a Peña Nieto, van a aprovechar la base, el momento, para exigir contra la desigualdad, la pobreza, todo lo que estamos padeciendo los mexicanos, Eduardo. Bueno, y en el caso de la presencia de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en esta marcha, quiero decirles que la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en su historia nunca había salido a la calle a hacer presencia. A través de los medios que tienen cada uno de los comunicadores, miembros de la Academia, a su cargo, han dado voz a todos aquellos que tengan algo que decir. Creemos que la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión no tienen la necesidad de ir a las calles a bloquear o a generar problemas a todos los habitantes de la Ciudad de México. En esta ocasión van a hacer presencia, porque hace falta la presencia física, para manifestar el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. En el caso de México, pedir la unión de todos los mexicanos. Hace un momento decía, somos 129 millones 870 mil mexicanos, una sola voz, todos somos unos. Este domingo 12 de febrero a las 11.30 de la mañana, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión va a hacer acto de presencia en el hemiciclo a Juárez. Vamos a llevar la bandera de México, vamos a entonar el himno nacional mexicano completo, no las tres estrofas que normalmente se cantan, vamos a cantar el himno nacional mexicano completo y vamos a enarbolar la bandera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Los espacios de los miembros y de los académicos de Amper están abiertos a todas las voces, todos somos uno. Rubén Lavacida, ¿qué otra información tenemos? Bueno, pues también otra de las cosas importantes que tenemos el día de hoy es que, como lo mencionamos ayer, Mancera está allá en Chicago. Ayer se fue a ver a los migrantes. A los Dreamers, conocidos como Dreamers. Y otra de las cosas que llama la atención, bueno, que dijo que este gravamen que quieren poner del 20% es un error fatal, que no deben llevar a cabo este tipo de acciones, responder de esta manera a Estados Unidos. Bueno, ahí está el tema. Siempre aprovechando las coyunturas políticas para llegar agua al molino, ¿no? Todos los políticos, la mayoría son así. Aprovechando el viaje. Pues vámonos.